Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Muere el reggaetonero Eldani, del dúo Yomili Eldani. El reggaetonero cubano Eldani, integrante del dúo Yomili Eldani, falleció a primeras horas de este sábado 18 de julio, en La Habana a la edad de 31 años. Según reportes de medios cubanos, Eldani murió en el hospital Calixto García, en La Habana. Aunque la causa de la muerte no ha sido precisada, fuentes cercana a la familia del cantante indicaron al medio que ingresó al centro de salud por complicaciones en sus riñones, pero enfermeras declararon que habría fallecido por un paro cardíaco. Tras darse a conocer la noticia, diversas personalidades del entretenimiento cubano y fans de la localidad lamentaron la partida del artista. La vida es bella, vívela de todos los colores. Así ponía Eldani en esta foto, y de esta manera lo recordaré, a colores. De veras siento su muerte, los que me conocen saben que soy fans del dúo Yomili Eldani. No tengo maneras de expresar ahora mismo lo que sucedió, escribió el youtuber Frank El Máquina en su cuenta de Instagram. Daniel Muñoz, que artísticamente se hacía llamar Eldani, fue una de las figuras más populares del género urbano en Cuba. Antes de unirse con su compañero Yomil, estudió medicina. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios.